¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy su amigo PrinceNekoSan y ya estamos aquí en un nuevo video para jugar Fortnite. Hoy va a jugar Sonic, pero todavía no llega. En lo que llega vamos a... Ah mira, ya llegó Sonic. Pues ahí está. Chicos, los dejo con Sonic. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Sí, mi voz se parece a la de Prince. Es casi... casi... no sé, vamos a jugar en solitario porque tengo ganas de partirle las nalgas a Ape Man. ¿Es cierto, Eggman? ¡Cállate, Lizzo! Yo llegaré al top 1 y tú no. Ya quisieras, Eggman. Verás cómo te voy a hacer papilla. Eso y si no me agarra lag. ¿Por qué no empieza? ¿Por qué no empieza? Sonic, cálmate. Tails, no me digas que me calme. No empieza. ¿Qué pasa, Sonic? Tails. Ah, ya empezó. Bien, 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 bien. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Tenemos tiempo limitado. ¿Dónde caemos? En ciudades no vamos a caer porque ahí cae un montón de gente y aún no soy pro atacando a gente. Vamos a caer en ese pinche puente porque quiero y puedo. ¡Oh, Sonic! Ese es el mayor error que puedas cometer. ¿Acaso te pedí tu opinión, Eggman? ¡Lócate! ¡Oh, aquí hay un güey que va a caer en el puente primero que yo! ¡Uh! Pues me voy. No sé si alguien cayó aquí. Sí, lo sé. Soy un asco apenas jugando en la primera partida. ¡Tens! ¡Análisis! ¡Vamos a perder, Saren! Te voy a dar un madrazo. Bueno, ya tenemos tres de escudos. No sé por qué. ¡Tu madre! ¡Me estás yendo la yao! ¡Uy, apá! ¡Uy, Eggman! Con esto te voy a volar. Te voy a quebrar la pinche yema. A ver, vamos a acomodar esto. Escopeta primero. Después esta. Después esta. La caña de pescar. No sé para qué la quiero. ¡Vamos! Acá tenemos otro kit. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Perfecto! Decidme suerte, chicos, que ya va a empezar lo duelo. ¡Uy, bazuquita! Voy a cambiarlo, lo siento. Pero te amo. He escuchado un francotiradonazo. ¿Vemos dónde estamos? Creo que estamos en buen sitio. Y alguien ya estuvo por aquí. Tienen solo que han 35 segundos para que se sea razón y así saber por dónde vamos a ir. Y hasta para hablar soy rápido. Creo que aquí en esta ciudad, entre comillas, ya no hay nothing. Aquí estamos adentro de la zona, de nuevo. Tenemos que cuidarnos de nuestros alrededores, porque donde nos ataquen nos tiran un... Aquí, 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 aquí. Creo que es un bot. Espero que haya sido un bot. Si no... ¡Ah, no, no era un bot! Si era una persona de verdad, me estaba oyendo. ¡Vaya, vaya! ¿Viste eso, Tails? ¡No, Sonic! ¡Estoy haciendo unos sándwiches! Bueno, para nada. Deberí estar... Debiste haber visto ese... ¡Tiro! ¿Crees que gané, Sonic? La verdad, no. La verdad, no creo ganar, Tails. Pero hacer el intento no es nada malo. ¿O sí? ¡No, Sonic, no! Bueno, bueno. Quedan 20. 20 personitas. ¿Qué quieren que les porten a la nalga? Hay alguien aquí. Deberí estar aquí. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nunca había jugado así de bien en mi vida. ¿Ganaste, Sonic? No, quedé en noveno lugar, quedé en el top 10 como quien dice. Eso es bueno. Ya, ¿qué? No, quedé en noveno lugar, quedé en el top 10 como quien dice. No, quedé en el top 10 como quien dice. ¡Gracias!